No hace falta que lo diga, con todo lo que pasamos, con todo lo que disfrutamos. Y también sé que no tengo nada de que fijarme en quien tengo la onda. Te amo. Te amo. Ahora me encapriché y quiero caminar. Mira, hasta te doy la razón, soy una caprichosa. Sofía, Sofía, subíte al auto. Tarde o temprano, aquello que se escondió con tanto pan, el cuenta la luz. No sé cómo volver el tiempo atrás. Recordá algo, amor y perdón son un regalo. Recordá algo, amor y perdón. uch Gracias por ver el video.